siguen todos en sus posiciones finalmente abren las compuertas y están en carrera Indian Train, Demetrio el Grande luchan en los primeros 150 metros afuera Demetrio el Grande a la delantera despega un cuerpo el segundo de Indian Train a cuatro cuerpos Mil Cash para el tercero, cuatro cuerpos más atrás Miduquesa queda en el cuarto lugar en el poste de los 800 Demetrio el Grande se despega al frente con cuatro cuerpos Indian Train al segundo a cuatro adelanta Miduquesa en el tercero en los 600 metros finales Demetrio el Grande seis cuerpos al frente Miduquesa, Indian Train luchan en el segundo lugar cuando van a los 400 metros finales sigue dominando Demetrio el Grande a cuatro cuerpos Miduquesa descontando en el segundo lugar entrando en la recta final Demetrio el Grande vuelve y se despega con cuatro o cinco cuerpos para la segunda posición se está colocando a la parte de afuera Cristal Fino que descuenta se coloca tres cuerpos en los 100 finales Demetrio el Grande se está sosteniendo por dos cuerpos y medio y ganó por dos y medio segundo Cristal Fino para el tercero respuesta luego Miduquesa más atrás en Mil Cash y el último lugar para Indian Train guien Guien por favor soy